Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a Entre Piscos, Canciones y Sabores Hoy con nuestra invitada especial que ya la habíamos anunciado a Marlene Ceballos La Sazón de Leni, una chef peruana que ya tiene puesto una marca registrada Leni en Lima Con tus bufetes a domicilio Exactamente, me dedico a lo que es que hay que tener eventos, trabajo con ministerios, colegios, con la policía nacional Y así particulares también, comida criolla, mi especialidad es comida criolla Perfecto, hoy tenemos en la mesa unos deliciosos tamalitos a base de pollo, chancho Pollo, perfecto y en arroz con pato de alguna particularidad a la norteña, a la limeña, a la norteña con cerveza negra Es con cerveza negra, un pato borracho en sí es Patito borracho, o sea, borrachan al patito Tiene cerveza, pisco y chichajora ¿Le pones pisco? Sí Ah, qué bueno, pisco quebranta Pisco quebranta es Perfecto Pero bueno, hoy tenemos para Catar, quiero que pruebes una moscatel de Viejo Tonel Es una marca, bueno, muy premiada a nivel internacional Pisco Viejo Tonel, desde 1997 que apareció, ha marcado la pauta en Perú a nivel de pisco Tiene más de 130 medallas a nivel internacional, imagínate, ¿no? Por todo el mundo Y hoy vamos a probar una de sus cepas más premiadas, la moscatel Una cepa muy agradable, muy rica, que va, marida muy bien con postres ¿Por qué no? También como un bajativo Como un bajativo de una rica comida criolla, de las que tú preparas ¿No? También como un aperitivo, ¿no? Este pisco vamos a Catar con Marlene Ceballos La sazón de Lenny, una chef que ha estado por Brasil He estado en Brasil, sí Estás en Paraná, estás en la asociación de chefs de Paraná En Paraná, sí, de Alessandro Girenzo Girenzo, que está presente en el recetario internacional de la quinoa Este recetario, amigos, está nominado a los Gurman Award Como mejor libro de gastronomía del mundo Un trabajo arduo de Sierra Exportadora De Alfonso Velázquez Tuesta Por supuesto, nombrar también a Alejandra Feldman Irina Herrera, nuestra chef El gran trabajo de Sierra Exportadora Juntando las mejores recetas del mundo de quinoa Con los mejores chefs del mundo También hay postres, hay un cóctel A base de quinoa De este recetario Y ojalá pues que no, que se lleve el premio Un gran trabajo de promoción de los productos peruanos En la final de los Gurman Awards Creo que es bastante El trabajo arduo Sabes que la presentación del libro fue en Madrid Fusión, en España Tanto con Gastón Acurio, Virginia Martínez Algo muy interesante, muy bonito Quiero que pruebes este viejo tonel Moscatel Marlene Que en vista pues ya se ve una limpidez Una transparencia impecable Como tiene que ser todo destilado premium ¿Verdad? En vista pues esos tonos plateados ¿No? Brillantes Que no tiene pues Por decir, si pones una copa de agua Y una copa de pisco Se van a notar clarísimo Las diferencias ¿No? Entre las dos ¿No? Así es En vista hermoso, impecable, límpido Ahora te pido que en nariz Vayamos como si estuviéramos oliendo un perfume Muy suavemente ¿No? Muy sutil Olerlo despacio Llevar la copa a la nariz Y mire esos perfumes Que te manda la Moscatel Espectacular Una de mis favoritas Torontel, Moscatel Que son cepas que no son muy difundidas ¿No? Porque realmente manda la reina de la suba La quebranta Por la Italia ¿No? Acholado Que no es una cepa Sino es un tipo de pisco ¿No? Acholado es una mezcla De dos o más uvas Pero Estas dos cepas Que son Que son una delicia ¿No? Moscatel Torontel La albilla también es una delicia Uvina Que es una cepa De lunahuaná De pacarán De zúñiga Y bueno En nariz Vamos a ver ¿Qué encuentras más o menos? Marlene Tú Sutilmente oliendo El pisco Claramente hay cítricos ¿No? Exacto Cítricos Pero también hay este otro tipo de aromas como de rosas Flores Es lo que te iba a decir Exacto Flores Rosas Jacinines Algo tal vez de vainilla Si vemos por ahí un poquito de vainilla La delicia de esta moscatel ¿No? Un aroma espectacular Sí Un aroma muy aclarable Es una de las cepas más aromáticas En la moscatel Que va muy bien Como un bajatillo Y también maridarlo con postrecitos ¿No? Con postrecitos Siempre acá en el programa tenemos postres Maridamos con pisco Y hoy ¿Por qué no? Vamos a comer tus delicias Y vamos a bajarlo Vamos a tomar unos Acompañando con un sorbito de moscatel Como un bajativo ¿Verdad? Un bajativo Porque siempre unas comiditas un poquito pesaditas Ricas, deliciosas, pero fuertes Siempre es bueno bajarlo pues con una copita de pisco Que es lo ideal ¿Verdad? Ahora vamos en boca ¿Qué te parece? Salud Marlene Salud Dios Muy sutil Y tenemos este En botella Marlene 42 grados de alcohol 42 grados Unos cítricos más ligeros Más sutiles Y más aromas Como te repito A flores Magnolias Jasmines Azares ¿Verdad? Suaves, sutiles Vanilla Un poquito de manzanilla Y herva luisa Por ahí si vamos buscando un poquito más ¿No? Y vamos encontrando esas delicias ¿No? En que en boca pues O sea, tú ya has probado Mucha gente se asusta Oye, no, pisco Qué miedo No, muy fuerte No, no voy a poder Es que lamentablemente Antes pues a cualquier cosa Le decían pisco Pisco Exactamente Lamentablemente Y le ponían pues cañazo Le ponían lo que ellos querían ¿No? Sí Y obviamente la gente se asusta Ahora Exacto Ahora tomas un buen pisco Un pisco de marca Y no pasa nada Un pisco de calidad Y la gente pues dice ¡Wow! Este es el pisco Por eso que está Ganándose un sitial En el mundo de los destilados Pues como el destilado Más fino del mundo Salud Marlene Otro sorrito De todas maneras Es como un aperitivo también ¿No? Sí Delicioso Cuéntanos un poco Tu experiencia en Brasil ¿Cómo te contrataste Con los chefs Allá en Paraná? Así fue Yo viajé Por ahí en el año 87, 88 Estuve viajando por ahí Por razones de trabajo Y Estando allá Me di con un restaurante Peruano De unos peruanos Que tenían Una buena cantidad de años Y les dije ¿No? Que O sea Mi carrera en sí Es economía Pero siempre me ha gustado La cocina Porque mi bisabuela Era Este Si puedo contarlo ¿No? Era cocinera de Ricardo Palma ¿Ya? Ya De Ricardo Palma De acá De Ricardo Palma Sí Y lo sabe ¿Lo conoces tú Al señor Ricardo Palma? No, no lo conozco ¿Pero cómo no lo vas a conocer? El nieto directo de Ricardo Palma Sí, pero no Yo no lo conozco Era mi bisabuela Tienes que conocerlo Así que ella Ella cocinaba ahí Se lo contaba Y me lo contaba Mi abuelita ¿No? Y era bien pedida En ese tiempo Este Bien Bien pedida Y por las autoridades De esa época Quién sabe De ahí me viene El amor por la comida ¿No? Mira, no, parece mentira Pero eso es increíble La verdad que va a los genes ¿No? A veces uno no cree Pero Estuvimos acá No sé si conoces Ángeles Chariel Sí, sí Es una angelística Venía de Europa Estuvo acá en el programa Nos le dio las cartas Y todo De verdad que Nos quedamos impresionados Porque coincidían mucho En las cosas que nos estaban pasando Ya Y lo que teníamos que hacer Para que ¿No? Para que se lleven a cabo Nuestros planes Nuestros proyectos Y en realidad Pues tenía mucha razón ¿No? Es una persona que tiene un don ¿No? El don que la tienen Muy pocas personas Que no lo tienen Y ella vive allá en Europa En Madrid Trabaja con políticos Con gente muy importante ¿No? Les lee las cartas Los consejos que puede darle a ellos Para que les salga bien sus proyectos ¿No? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Crees en eso? Sí Sí creo Sí creo en esas cosas Yo también estoy empezando a creer Porque yo no creía Yo era totalmente ateo a las cartas Pero cuando me las leí Si te quiero leer bien las cartas Sí Pero hay también quienes Obviamente Charratán 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 Pero te digo Yo soy increíble totalmente Las cartas Pero esta señorita También me embrujó Yo me quedé ahí A veces coinciden mucho Mucha coincidencia Sí me quedé ahí Y es verdad No tiene por qué saber cosas No tiene por qué saber cosas Que él está leyendo en la carta Y que te dice Y dice ya Así esto Entonces ya Coincide Y es más Son cosas que te dicen Y que te hacen reaccionar A las cosas que tú estás haciendo mal O quizá No estás haciendo Y tienes que actuar Como ella lo dice Y eso es lo que me impactó La verdad Y sí empiezo ya A creer en este tipo de cosas Porque el mundo está lleno de misterios Más bien Hay demasiado misterios Hay demasiado misterios Por resolver Ay imagínate Como te cuento Entonces en este restaurante peruano Yo le digo Ah sí mira Yo Algunas comidas me gustaban Otras yo les decía Que Que tenía que tener tal o cual cosa Entonces este Me dice ¿Qué tú sabes cocinar? Sí le digo Yo sé cocinar A ver Hazme esto Hazme lo otro Entonces Cuando habían las fiestas No fuiste con un cartel allá Si no tú fuiste a ganarte tu mercado Sí Porque yo O sea que fui por la carrera de economía Ajá Yo trabajaba acá en Graña y Montero Graña y Montero Sí Tienes la hacienda del abuelo Acá en Sí Yo trabajaba en Graña y Montero Entonces Por esa empresa yo viajé Gran empresa Sí Muy buena empresa Ya hablaba portugués en ese entonces Y de ahí pasé a A Brasil pues estuve Seis años Siete años Por allá Ya Estuve en Brasil Entonces en este restaurante peruano Cuando habían este ¿Qué te digo? 28 de julio Fiestas así nacionales Ajá Me invitaban y Y cocinaba así Y les gustó la sazón Y les gustó la sazón Se me invitaron Pero yo tenía otro trabajo pues ¿No? Claro Pero la pasión te ganó también ¿No? Claro Pero me entró el bichillo de yo poner un restaurante Siempre fue mi idea Siempre fue mi idea Lo voy a poner aquí ¿No? Ya estoy en esos Este Pero no lo pude porque no lo llegué a poner pues ¿No? Ni a trabajar con ellos Pero sí este Te cuento Allá en Brasil los choclos son los pequeñitos ¿No? De dinti chiquitos Trajeron este Llevaron de aquí Semillas de choclo parto Ya Y los sembraron Y no prendía Y en Sorocaba Ya Ahí sí llegaron a Llegó a prender los choclos Los gourmet ¿No? Los chiquitos Los choclos grandes de aquí Ah para allá Para allá Ah ya 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 Te imaginas Era una sensación Claro lógico Si ellos tienen los chiquitos Los chiquitos son su gourmet Entonces nosotros teníamos que tener eso Para cuando si hiciéramos este Anticuchos Claro Esas cosas Acompañamiento sí ¿Y qué tal? Pegó Pegó ¿Y ahora ahí? En Sorocaba sí Pero me imagino que también es para el restaurante peruano Nada más Que no sé si existirá todavía ¿No? En ese tiempo Porque son tantos años Yo he estado allá en que te digo En el año 87 hasta el 92 No 92 Pero dime ¿Cómo fue el contacto con este gran chef Alejandro Dirienzo? ¿Llegaste a estar con él? ¿A contactarte? ¿A conversar? ¿A compartir ideas? Y lo llegué a conocer por el chef Martín Maltilla Ya Es un master chef de Trujillo Trujillo peruano Sí Entonces él le habló que tenía un grupo de amigos Este Que estaban aptos para formar parte de su asociación ¿Verdad? Entonces nos presentó Inclusive él y también Él y Elizabeth Cueva También es parte de la asociación de chef Tito Quispe También es un ¿Y es chef o es pastelera? Sí Es pastelera fina Ah ya 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 Después este Tito Quispe También es todo lo que es este Tallados en frutas y verduras Ajá Mira esos son muy buenos ¿No? Cada cual en lo bueno que es Y el año pasado Asistimos a un congreso nacional Que hizo este chef Alessandro Díezo Y nos invitó y ahí nos Nos colocó las medallas Ah que bonito Él mismo nos puso las medallas Sí Él mismo nos puso las medallas Interesante Que bonita experiencia Él es un chef bastante reconocido Bastante reconocido Y también pertenezco al Patronato Gastronómico del Perú Del Perú Con Marcos Smich Marcos Smich Claro Sí Perfecto Vamos a esos tamalitos a probarlos amigos Entre piscos, canciones y sabores A ver El relleno me dice de pollito ¿No? Pollito Perfecto Vamos a probar Prueba tú también Magali Le dejamos a Ayayay Marlene De todas maneras Marlene Ceballos Sí, pues todos me dicen Lene Chef Lene Lene Ahí está Marlene Ceballos La sazón de Lene ¿Cuánto tiempo tu marca la sazón de Lene? Desde el 2008 Ah, ya estamos hablando de Siete años Sí, más o menos O sea que Decide y ponerle un nombre ¿No? Es suavecito ¿Eh? Sí Muy rico A la criolla A la criolla ¿Tiene algún truco este tamalito? No Hacerlo con mucho cariño Otro día les mando verde Muy bueno Seguimos disfrutando la delicia de La sazón de Lene Un tamalito bien rico, bien suavecito Criollo Sí, tamalito criollo El año pasado estuve en la Feria Fongal Fui invitada como jurado Feria Fongal fue en... En Cajamarca Ya Estuve cuatro días allá Había este chef de Chile Ya Ecuador Interesante Cuba ¿Hubo pisco o no? Hubo pisco ¿Te acuerdas de la marca? No Porque en Cajamarca Vemos que poco hay movimiento Deberíamos ir invadir O sea Pueden ir Tengo bastantes amigos en Cajamarca Te cuento que el aguardiente es de respeto de su casa Ellos lo quieren mucho Pero también tienen que ver otra opción O sea El pisco lo que brindamos fue el piscozago Piscozago Eso fue en... Cajamarca También en Cajamarca Eso fue en octubre Este año creo que viajo a Trujillo Ya O sea, siempre nos invitan como jurado Claro Y vamos Qué gusto, ¿no? Además también te mueves en el nivel de marketing y todo, ¿no? Sí Tu marca tiene que moverse Tu especialidad, Lenny Tu especialidad de comidas Comida criolla Todo lo que es comida criolla Lo que es comida criolla Lo que es comida norteña especialmente No, no, comida de lima, todo De todo lado La equipeña también te va Sí, la de... Ay, ¿cuál es? ¿Con qué gané? Con la comida... Puca picante Ayacucho Ayacucho Ah, puca picante Gané con curso ¿De dónde? ¿Aquí en lima? Sí Y todos pensaban de que era una paisana de Ayacucho Te cuento, ¿ah? Te cuento que yo siempre he escuchado mucho, mucho de la puca picante Pero no sé qué es Ah, ya Es una comida a base de chancho De chicharrón, más que nada Chicharrón, ya Con papas, huevo Y un aderezo a base de... Beterraga O sea, sale roja Y de picante no tiene nada Ah, no pica No pica Eso depende, ¿no? Porque creo que Magali Solier comentó una anécdota de que un turista comió la puca picante Pero le dijo que picaba mucho Opa de a mí, bueno, no picaba Ya Pero es muy agradable Pero es muy agradable Beterraga ¿Eso es lo básico? La beterraga Es sabor La beterraga Es este papa Es huevo Sí Y la... Chancho Chancho Los trozos de chancho que te dije Mismo chicharrón Ajá Y el aderezo es con beterraga licuada Con beterraga Esa es la base de la puca picante La beterraga La salsa de beterraga Que es este... Licuada con algún tipo de especias Sí Sí, normal No es como cualquier especia Salado Salado es Sí, porque he escuchado mucho de ese plato Pero y es típico de allá Sí, es bastante Yo escucho bastante Es típico de la mazamorra de cebada Es bastante famosa Pero nunca la he llegado a probar, ¿no? También, también Hay otra papa Que es bastante conocida Y no me acuerdo su nombre Un plato con papa No sé Esa fue la comida que hice Fue esa Y ganó Cuy Mazamorra de cebada Y comida de la selva más o menos Este... No Comida de la selva Nunca he preparado Ya No he preparado comida de la selva Pero el reto está ahí Porque acá no No se consume mucha comida de la selva Más es comida de la cosa Como te digo, ¿no? Más es comida de la cosa Bueno, sí, es verdad Es liche Como que la selva Como que tiene mucha grasa Muy, muy, muy grasosa Es rica Pero como que es bien pesadita, ¿no? Sí Esta comida sería ideal Para bajar con un pizquito, ¿no? No con uno Sino con media botella Con media botella Porque tiene bastante... El pescado también es el sabor Es diferente El pescadito de... Del río, pues Del río, claro Es diferente Aparte la preparación de besos También es diferente Sí, sí Entonces, este Más es toque Básicamente, Lenny ¿Cómo se te ubica a ti En el... Para conectarte contigo A través de mi... De tu Facebook Es más fácil Como la sazón de Lenny Sí Ahí está Entonces, en Inbox Entramos la sazón de Lenny Y mandamos el mensaje Exactamente Ahí estás tú Precisa para contar Porque es más fácil Todos los invitados Que hemos tenido Nos dan sus teléfonos celulares Pero yo les digo O sea, da mejor tu Facebook Claro Porque te juro Te vas a dar cuenta Que es la mejor manera De comunicarte con los clientes Sí, en el Facebook Es increíble El cambio que hay ahora ¿No? Que correo Que celular No Inbox Es más fácil Exactamente Y si tienes dos Facebook Mejor Una comida que me gusta Mucho Bueno, a mí Como estaba en Brasil A mí me encanta La fechada brasileña Cuéntamelo de Brasil A ver, la comida Más o menos Tengo una imagen Yo más o menos Imagino que es mucho Mucho frejol Mucha carne Ahí como en la selva Se come mucho frejol Es decir Todos los días Es frejol Pero como el arroz acá Sí Pero ahí hay tipo de frejoles Me imagino Es frejol, arroz Y algún guis Eso es lo que comen Los brasileños Eso es lo que comen Me llamó mucho la atención Cuando estaba Y sus frejoles No son los canarios Como acá Sus míos son rojos O los negros Ya, los que venden En lata acá en Lima Algo así Esos son, pero la fechada Es una comida Que ellos comen En los restaurantes Lo dan los días miércoles Ya Porque ellos el día lunes Comen virado paulista El día martes Ah, sí Pero que la mayoría Coincide con eso Y toda la semana La misma comida ¿Ah, sí? Sí Virado paulista Es el tacu-tacu Ya, parecido Se le ponen con un pedazo Del pellejo del chancho Ya Es de donde se Ajá Frito Es plátano Plátano frito También Y un plátano entero frito Ese es el virado paulista Después el pescado Después ahí la galiñada Que viene a ser acá Como el arroz con pollo Ya Pero su frito Es espectacular ¿Sufré? ¿Como así gratinada o así? No Es una comida Que se hace con frijoles negros Ya A base de Carne como lingüiza Ya Las patitas de chancho Patitas de chancho Carne seca Tocino Panseta O sea pesadito Así como la de la selva Pesada Sí Entonces Se pone a cocinar Por varias horas ¿No? Entonces Va soltando su juguito Las carnes Ajá Y lo va este ligando ¿No? Se va poniendo algo espesito Ajá Lo acompañan con col Salteada Allá tienen una col verde Ya Salteada en En aceite De oliva Y ajos Ya Y la farofa Que viene a ser la Farofa se ha escuchado A ver Farofa viene a ser Allá le llaman fariña de mandioca Ajá Que viene a ser la harina de yuca A ver Tostadita Ya ¿Como una tortilla? No, no, no Es una harina Harina tostada ¿Tostada? Sí Bueno Acá en el Perú No les gusta Porque yo he hecho ¿Hacía harina? ¿Hacía harina? ¿Hacía harina? Harina harina ¿Hacía harina? Es frita Qué raro ¿No? Sí Tostadita Tostadita ¿Qué lo mezclan con un anguizo No Lo ponen ahí Y por qué Como decirte que Es como decirte acá Que lo ponen como un ají Ya Es una guarnición ahí Ya Pero acá no les gusta Porque en mi casa Yo he hecho Y no les gusta A mí sí Yo aprendí a comer allá Yo aprendí a comer allá Pero no me dijeron No, para probar ¿No? Algunas le Inclusive lo acomodan Le echan huevito puro Pero no sola no la comes Lo comes con algo Y pasas Y pasas No, no Sola no En la vida Ya ¿Cómo la comes? No No, no Solamente con la Con la felloada Ya Pero ni la como mucho Es el plato típico Que lo comen allá Y rodajas de naranja Pero la friolada Que dices tú Feilloada 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 Que dices tú Le ponen tocino Le ponen Sí, es variedad de carnes O sea que te sirven así El arroz O sea el sabor bien rico De los frejoles Frejoles Las carnes aparte Con unas rodajas De naranja Es bien contundente Es bien Es lo que más me impactó O sea un plato Ya hay más Me faltó el día Sí Y las sientan con sus Popular este ¿Cachaza? Licor de cachaza Pues ¿no? Cachaza Cachaza con limón O su caipiriña Sí, caipiriña Con la caipiriña Pero yo en los restaurantes Les enseñaba cómo se hacía El pisco sauer Nuestro pisco sauer Es parecido a su caipiriña Pero es mejor Lo que tenemos acá Y vamos a explicarlo Un poco a nuestros amigos Porque siempre lo repito Este programa está dedicado Al público en general No al público Del pisco De la gastronomía Público en general Porque la gente del pisco Ya sabe lo que es el pisco Pero yo lo repito Para el público en general Que no conoce el pisco El pisco es un destilado De vina Puro Impecable Limpio No tiene absolutamente Ningún agregado Ni agua Ni nada Es lo que está en la botella Es el puro jugo de la uva Que sale de la destilación No tiene absolutamente Ningún agregado Y eso es lo que en el mundo Le hace al pisco Estar en un nivel Superior al de los demás Sin duda Ahora la cachaza Es rica Es agradable Es un licor muy 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 típico de Brasil El pisco es más fuerte Si Pero como te digo La sutileza Y la calidad del pisco No se siente Claro No se siente Porque la cachaza Tiene 38 grados Y el pisco tiene 42 Es más Pero sin embargo Es más suavecito En cambio La cachaza Tiene un sabor fuerte La caña Entonces este Exacto Y por eso que la gente Toma mucho la caipirinha Porque es suave Ya suaviza El licor de los brasileños La cachaza Y de verdad Que interesante La comida de allá Bastante parecida A la de la selva Si Es bastante parecida A la de la selva ¿Cuál es el plato Que a ti te impactó Que te gustó más De todo lo que probaste En Brasil? Ese La febrada Ese Ah ese es tu favorito Es mi favorito Por decir acá en el Perú El ceviche Claro Si O sea que los otros En si no me llamaron la atención Ya Incluso otros platos No me llamaron la atención En cuanto a sopas ¿Qué tipo de sopas preparan ellos? Sopitas de pollo De chancho No sopas de pollo De gallina Usan de ropa de gallina Ya O sea no hay una sopa así Que te digo Sus postrecitos Si son mejores Ya Hay este Uno que es Este Ay acá ¿Cómo se llama esa? Dendén Después hay unas cochiñas Que es muy parecido A la Papa rellena Pero es hecha con harina No con papa Ya Es este Con harina Agua Y lo rellenan Con el relleno De la carne De la papa rellena Ya Es muy rica Pero es con harina Si es hecha con harina Después también hay el El limón es igual Del de acá No El limón de acá es único Si es del de pica Ellos ¿Cómo tienen su limón? Un poquito más grande Es un dulce Es grande Como una lima Si Como una lima Pero el limón de acá Creo que lo tienen en Colombia También Creo que si Es parecido Ecuador y Colombia Y por ejemplo Lo que es acá La limonada La chicha morada Allá en Brasil Que es el refresco clásico De todos los días Allá También se toma limonada Bastante limonada Pero allá toman mucho Lo que es guaraná ¿Guaraná es una fruta? La guaraná es una fruta Ya Lo que es la gaseosa acá Lo que es la gaseosa acá Ya por ejemplo Pero allá Su gaseosa Su gaseosa De ellas Como decir aquí La encapola Es guaraná Y hay guaraná allá Claro Es típico de allá Guaraná es típico de allá ¿Verdad? Sí No pero tú me hablas De guaraná refresco Claro sí No la gaseosa No de la gaseosa Ellos toman De gaseosa toman guaraná Ya Y su refresco Aparte la limonada Limonada Ah ya O sea no hay la fruta guaraná Que la licúan No 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 Yo les convidé Este Yo cuando regresé Les llevé el maíz morado Ya Ellos pensaban que era Refresco de uva Claro No era Y 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 me dice Refresco de uva No le digo No es refresco de uva Tampoco comen allá Los que es este Los tallarines verdes Ya Me da risa Porque me decían Que era macarrón de marciano ¿Por qué? Por la albahaca Por lo que era verde ¿Y con qué lo vas a hacer? De marciano ¿Qué pasa? Que ellos la albahaca La usan los curanderos No la comen La usan para curar ¿Ah sí? Sí Ellas le llaman alfabaca Ah como acá usan la muña Usan eso para curar Claro Pero ahora ya se consume la muña ¿No? Claro Se consume la muña Y me decían Sí Y lo probaron Pero les gustaba O sea que las comidas peruanas Que yo les hacía Qué interesante Les gustaba Los tallarines rojos Son espectaculares Lo que nosotros comimos Los tallarines rojos Allá no También era O sea que A como se cocinar ¿No? Pero si hay pastas Si hay pastas Bastante Sí Yo por ejemplo Allá yo vivía En el barrio italiano Ya Este que era este Vichiga Ya Donde está la escuela De Bye Bye El desfile O sea ya Claro De Río de Janeiro ¿No? No Sao Paulo Sao Paulo Bye Bye de Sao Paulo Ah pero en los carnavales Van a desfilar Río de Janeiro O sea que Hay dos Hay dos este Carnavales Hay dos carnavales Ah ya 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 El conocidísimo Es el de Río de Janeiro Ajá Que está Ahí desfilan En la avenida La Marqueta de Zapucaí Ya Y en lo que es Sao Paulo Desfilan en Añenbí Ah son diferentes carnavales Sí Es uno es Pero de Sao Paulo No es conocido Ahora sí Ahora sí Tiene tanto realce Como el de De Río de Janeiro El de Río de Janeiro Ah que gusto Sino que el de Río de Janeiro Es más este Como te puedo decir Turístico Ya Turístico Pero los desfiles Sí bastante turístico Sí es un desvande Los esas Pero muy bonito Aparte Un desvande Porque por lo que es Un desvande de todo De todo Te pasa de todo En un carnaval Me imagino Pero bonitos son los carnavales De Por decir de Rúa Que quiere decir De calle Un ejemplo este Con los trillos eléctricos Que son unos trailers Grandazos Que están llenos de música De equipos de sonido Cantantes Todo eso hay Pero es bonito En donde En Salvador En Pernambuco Todo lo que es La ciudad del nordeste Sus carnavales Son muy bonitos Claro Dime Marlene Yo quería saber Si tú Tienes influencia De la comida brasileña En tus platos O si O si Tratas de Mezclar un poquito Lo brasileño Con lo peruano Y sacas algún platito Interesante No 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 lo mezcló Porque Bueno Personalmente A mí me gustan Los insumos Peruanos Pero siempre un chef Quiere ¿No? Hacer fusión Hacer fusión Pero no Como te digo El tiempo que estoy aquí No sé si habrán salido Nuevas estos Ahí no estaban En el auge De la gastronomía Como está ahora Entonces Tendría que ir allá Y ver que hay Que hay de nuevo ¿No? Que hay de nuevo Que hay de nuevo Imagínate tú Varios libros De gastronomía del Perú Ganando premios mundiales Primeros puestos En los rankings mundiales Así es Peruanos Estrella Michelin Que han ganado peruanos Víctor Gutiérrez Virgilio Martínez Imagínate La fama de Gastón Acurio En el mundo Gastón Acurio En el mundo Es Uff Claro Una figura Muy buena visión Una eminencia Una eminencia En Chile La comida de Verona Es peru Sí Ahí hay un chef Peruano Muy conocido Este Marco Barandiarán Claro Marco Barandiarán Tiene años Años Y es querido Y tan conocido Como el presidente Sí, sí Bastante conocido Bastante querido Bien conocido Él estuvo conmigo En Fongal Ya Sí Él también está Valerio Con todos los restaurantes Iván García También Imagínate cuánta gente Está allá Y la gente pues Chilena adora Adora La comida La comida peruana La comida peruana Y adora el pisco Sí Pero el pisco del Perú Ellos mismos lo dicen Ya 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 lo reconoce Ya lo reconoce Perfecto Ya está llegando Nuestra morena de oro Rosaluz Mientras nos escribes Marlene Los ingredientes De tu arroz Con pato Que tenemos aquí En un precioso Platito Diseñado especialmente Para la cocina Así es Este arroz con pato Esta base Bueno Es arroz Pato El pato se pone a macerar En En ajos Pimienta Comino Pisco De hecho Chicha de jola Pisco también me dijiste Tiene pisco Y un poquito de cerveza Uy 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 Cerveza negra Cerveza negra Oye Ya 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 Estamos atacando A la negra Criolla No venía No venía Ay te conté Me adormeció el tren Y me quedé dormida Y me he pasado Hasta la estación De San Juan de Miraflora No Claro porque me dijiste Que estoy en camino Claro Ay 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 Te estás alimentando Mi querido Diego Ay 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 Esta me lo traje con salsa Alimentando me De la felicidad No porque Atrás me dijiste Que con salsa Con salsa Con salsa Con salsa Con salsa Ay que hermoso plato Ese me encantó Justo le preguntaba No el platito Una belleza Es de un amigo Un amigo Manichoc Ah de Manichoc Estamos en shock Con Manichoc A ver Te acuerdas de Manichoc Lo conocimos en el festival De la papa Claro Si es muy amigo De Tenorio Pueden ver Tu lo tienes en contacto Si Yo también es mi amigo Vamos a te invitarlo Que interesante Lo que interesante Los platos Mi querida Leni Una belleza De platos Tiene Y hacemos unos Bonitos videos Y hacemos una buena publicidad Arroz con pato No Arroz con pato No sale barato No mi querido Diego Arroz con pato Arroz con pato Arroz con pato Que justo íbamos a degustar Arroz con pato borracho Leni Claro Creo que estuvo aquí ese día Con la señora Ah ya Claro Es una bonita Este Que te digo Este Recuerdo Inclusive mi abuelita También vivió Este un tiempo Estaba ahí en la En la casa de Ricardo Ellos vivían en la biblioteca Nacional Ya Ellos ahí estaban Se sentaron allá En la biblioteca nacional Estamos en el aire Estamos aireados Ay 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 Rosel Para variar Oye Tiene mi pisco Este mío Salud Salud Por el gusto Por los recuerdos Por tu excelente gastronomía El olor se sentía hasta abajo Imagínate Contándonos la historia en Brasil Y la comida de Brasil Los platos de Brasil Interesante Muy brasileira Muy interesante Muy brasileira Yo le he dicho que el primero voy a hacer Ayuda brasileira Para que vaya Vamos a hacer Y así vamos a estar ahí Ahora vamos a hacer también Espero que bajen hasta el cañón La entrevista con bonitas Mira tenemos que hacer la entrevista El video con bonitas fotos De comida de Brasil Y de las fotos de Brasil Y todo Pero mira lo que se ha hecho Si bajamos hasta el cañón Como no vamos a bajar Nosotros somos Chalaco de corazón Así Te veo Chalaca de luna majestuosa No se ha olvidado Aló 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 ¿Quién es? ¿Quién habla? Por favor Aló La bella Rosaluz ¿Cómo estás? Enrique Odría Te hablo Y te saludo Ay, 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 ay Enrique Odría El presidente Que yo quería Ay, 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 ay Que a Dios me desmigo Hola Hola Enrique ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué sorpresa Mi querido amigo Grata sorpresa Realmente Que Nuestro amigo Que estuvo acá Por primera vez Cuando nos vino A contar Su Su deseo De ser presidente De nuestra querida patria Y ya estás A escasos A escasos Meses Días Horas Años de serlo Mi querido Enrique Bueno Que tu boca Sea de profeta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corocho Ay, ay, ay Tú sabes que Mientras hay vida Hay esperanza Y todo se puede lograr Absolutamente Yo lo único Que te voy a decir Es que siempre Estaré agradecido Contigo y con Dios Por ser Gente Tan Maravillosa Que Siempre han apoyado Con sus palabras Con sus frases Con su cariño Con su afecto Y este Pues este Quisiera estar ahí Probando Ese Arroz con pato Que acá te iba a salir Bien barato Y está enterito Está enterito Mi querido Enrique ¿El pato está enterito O Rosaluz está enterito? Rosaluz Los dos Los dos Los dos Los tres El pato y la pata El pato y la pata Enrique Te extrañamos ¿Cuándo estás por aquí? En unos días más Estaré por allá Mi distinguida y preciosa amiga Y espero Me invites a tu programa El programa de ustedes Por supuesto Enrique Compartir con ustedes Oye A ver si hay arroz con pato Otra vez Uy Enrique No sabe que ya llegaron Los postres Ya llegaron los postres Ay 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 Vamos a hacer que coincida Con nuestra preciada Lenin Y acá también Con nuestros Postres Que son pero El postre Y creo que la niña Que trae los postres Elisa Me va a destronar Ya no me vas a decir Bella mía Porque es una muchacha Bellísima Y lo más interesante Que guardo una silueta De De Invidiable De De modelo De bailarina Y me dice Que come dulce Yo no le puedo creer Así que tienes que venir tú Para que nos des Tu opinión Oye Porque la niña Es una estampilla Sí es Una silueta Pero come unos dulces Ahí oye De la dulcería Este Duten Dulces Delicias A tentaciones Me siento entre las dos Y en frente de nosotros Ponemos una Una rica botella Rica y deliciosa botella Uy 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 Y que nuestro amigo Dios me desnaba Nos tome fotos Uy Ya listo Un viejo tonel Y un Este Aguirre Agárrate Aguirre Agárrate Aguirre Y brinda por la presidencia Y toda Y toda la botella Toda la botella Amigo tienes que venir Por supuesto Ahí estaré presente Claro que si Apenas yo esté en Lima Encantado de la vida Estaré con ustedes Como siempre Con el gusto De toda la vida Porque Tu programa No es un programa De No es un programa cualquiera Es esencia de peruanidad Entre piscos Canciones Y sabores Entre piscos Canciones Bellas mujeres Con amores Ay 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 No yo cuando estoy En el escenario Estoy aquí en la radio Me pongo soltera Solterita sin compromiso Automáticamente Solterita Es alguna posición Del Kamasufra Uy 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 Ay 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 Eso puede decirlo Dio Con su viejo Viejo Tonel Te vuelve joven Que deliciosos postres Lo que te perdiste Enrique No no Estoy viendo Estoy viéndolos Por la cámara web Y estoy viendo Que lo 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 No Alcanzo A llegar En el programa Pero Ya estaremos Compartiendo En un futuro No muy lejano Por supuesto Enrique Claro que si Muchas gracias Querido amigo Por la comunicación Realmente ha sido Una grata sorpresa Nos has Este Rotulado El programa Con Con alegría Con felicidad Porque Así que nuestros Invitados Se recuerden De nosotros Aunque no estén Presentes Es un halago Exacto Siempre Todos nuestros Invitados Son ya nuestros Amigos Y están con las puestas Abiertas Acá en nuestro programa Absolutamente Yo siempre he sentido Ese calor Ese amor De parte de ustedes Nos seguimos Comunicando a través De las redes Sociales Y yo lo único Que tengo Como les vuelvo a Replicar Para todos ustedes Para Radio Miraflores Es solamente Agradecimiento Y pronto Nos estaremos viendo Por allá Amigo Da un mensaje A la nación Así Un mensaje Premonitorio Ya Porque Tú sabes que Ya tú estás En estas Lides De la Carrera De llegar Si Dios Lo permite A ser presidente En caso Enrique Vamos a postear Vamos a postear Esta llamada En video En las redes sociales O sea que tienes Que dar un mensaje Importante A todo el público Que te sigue Y los que te seguirán Yo lo único Que quiero decirle Al pueblo A mi pueblo Perugano Es que tengan Conciencia De por quién Van a votar Yo soy un hombre Que está dispuesto A trabajar Por el futuro Del país Por la educación Por la juventud Por los adultos mayores Por todos aquellos Que tienen necesidad De ser mejores Yo quiero estar En el corazón De todos ustedes Porque de vuelta Les entrego mi corazón Excelente Muy bonito mensaje Un gran abrazo Por supuesto que sí Claro que sí Nosotros somos Esencia de peruanidad Pero todo un mensaje De esencia De respeto Y responsabilidad Con el pueblo peruano Me encantó Fuerte las palmas Para Enrique Así que Esperamos tenerte pronto Aquí Qué bonito Y que Dios te bendiga Con el triunfo Amigo mío Y mi cariño Para cada uno de ustedes Y te lo agradezco Rosaluz Dios me des Un fuerte abrazo Un beso A ti no Dios me des Gracias En la frente En la frente Gracias Enrique Un gran abrazo Qué bonita Qué bonita Esta llamada Realmente Es un amigo Que está postulando Para la presidencia Es este Sobrino Del No Nieto de Odría De Manuel Odría Que dejó Una gran estela De alegría Y de buen gobierno Amiga Uy Siguen las llamadas Amiga Ese arroz con pato Qué secretito tiene Como yo le he dicho Adiós Es un arroz con pato Borracho Porque mi arroz Con pato Lleva pisco Lleva cerveza Y lleva chicha de jora Pisco Ay, ay, ay Un ingrediente de lujo Un ingrediente de lujo El pisco Viejo tonel Y aguirre Lleva los dos piscos Por supuesto, imagínate Así un acholago He hecho ahí No, cuando los piscos Son de calidad Y los mezclas Igualito Porque son de calidad ¿No, mi querido Dios? Así es Ay, ese arroz con pato Y se come Me come Ya me lo voy a comer Vamos a probar Este tamalito ¿Este tamalito De qué, mi querida? No, de pollo De chancho De carne El pisco El pisco es peru Señores Y no admitimos errores Es pura agua peruana Mi querida Elisa Pensé que nos habías abandonado El pisco es peruano Salud 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 Por nuestro Ay, ay, ay Déjame Sientame acá, bebé Salud Salud Por el pisco Salud 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 Ay, ay, ay Cuéntame, mi querida Elisabeth ¿Qué nos has traído, mi querida niña? Bella Buenas tardes a todos A ver Bueno, como dicen que los postres No engordan Para contigo ya tenemos que decir que los postres no engordan, mi querida Lenny, ¿no? El toque final Mírame a mí La comida sí engorda Tú eres dos en uno Lo que pasa es que ahorita tenemos esta variedad de falsos cores Tenemos los clásicos en ruten Tenemos el zambito que es uno que recién lo hemos creado ¿Cuál, cuál? ¿El de en medio? Sí ¿De zanguito? Zambito Zambito Uy, ese se va para mí Zambita debe ser Exacto Ay, ay, ay Ya, este Bueno, tiene igual la base, la masa del alfispor Con la mezcla de la cobertura de chocolate Tiene un manjar muy rico Y tenemos también el clásico, de clásicos Que es el relleno con manjar Tenemos, hay otra variedad Veo, un rosadito me parece Si me invitan no me engañas Ah, de mora A ver, mira, ¿qué tal ojo? Ojo de loca, no se equivoque Tenemos también el de manjar de Lugma Que es buenísimo también Con el chocolate Es una combinación perfecta Entonces esa es la variedad Tenemos de aguaymanto ¿De aguaymanto? Tenemos de coco Uy, ese que guardó Para mi mamá Claro, eso no lo hemos traído al programa Pero en Dutén Tenemos todas esas variedades de alfajores Tenemos también para el Día de la Madre Tenemos con los corazoncitos ¿Qué novedades hay para el Día de la Madre? De corazoncito Sí, tenemos los alfajores Que son pero buenísimos Son los grandes De 25 centímetros de diámetro Ay, ay, ay Son súper alfajores Sí, son los grandes Violetita Ay, ay, ay Hermosa como una rosa Pase por acá A la reja Siempre contigo Buenas tardes Ay, ay, ay Hermosa mi amiga Tú, ¿eh? Y Lenin Trampolín a la fama Tarantatantan Por amor Tarantantantan Aquí en Entre Pijos Esencia de Peruanidad Acaba de llegar nuestra gran amiga Violeta Ferreiro Directamente de trampolín a la fama Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, qué rico están los pastelitos Son alfajores Esa que está mirando ahí es de mora Mira, mi vida, la que tiene plata acumulada Ay, me vas a decir a mí Uy, los tamales Y ese arroz con pato Sale barato cuando vienes acá a Entre Pijos Calchones y sabores Y miren ese plato de piedra Qué precioso De granito Como los canos antiguos Muy bonito, muy Atractivo Violeta, sírvete Ah, las escaleras Entonces un pizquito Un pizquito, digo, para Violet No, no, no No Es tu estrella en unidad La bebida oficial Hola ¿Cómo estás? Delicioso tus Alfajores Alfajores Y el ético Tú no sabes que mi hija se los llevó a la universidad Al perrito que le regalaste Fue un furor en la universidad Todo el mundo se alocó con el perrito Y yo le digo, voy a decir ¿Cómo se llama? Que nos mande al Facebook Para que le muestres a las chicas Ya se alocó con el perrito El riquísimo Sí, tenemos perritos Tenemos diferentes animalitos Envíame al Facebook Para que le muestres Todo su diseño Claro, los diseños para las chicas Porque tú sabes que ahí salen reuniones de las chicas Cumpleaños y todo ¿Ya? Perfectísimo Así que ha innovado este Alfajor Zambito Inspirado Inspirado en mí Ay, ay, ay Caramba Yo soy Y este Muy inspiradora Zambito Se llama ese alfajor En Cholito En él No, ese de Ese de Aguimanto En él Oye A este cómo lo aguanto En él Ahí, ahí, ahí Y este blanco de José Río Pues se pituca Ese es el clásico Ahí habla el de Moras Tenemos al de Moras También De Moras Que te enamora Ahí hay el rosadito Y este coloradito Ese sí Es el clásico El clásico Realmente está Pero fascinante Todos los diseños Este, acá Como le decía yo A mi querida Eli Yo siempre te lo voy a cobrar Pero me voy a comer La carretita roja Fabuloso Ay, ay, ay Lo dejó sin pelotita Lo dejó sin pelotita No, no son idiotesis Son criolladas Querida amiga Peruana ¿Cuánto sí Estamos viviendo en televisión? 31 años Señora ¿Su nombre era? Lenin La sazón de Lenin Ella es Chef Nos está deleitando Donde le iba a llevar a almorzar Arroz compato Lenin 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 Se lo prometí a ella El arroz compato Así que Pero calentito Es otra cosa Y ella me dijo Te voy a llevar un Lenin Que le hace un arroz compato Delicioso Y que te sale barato Anda a comer un Lenin El arroz compato Que te sale barato Ah, sí Entonces yo le dije Como yo estoy sin chamba Llévame tú Y tú me invitó Me invitó No, sí Con él y nos conocemos Tiempo Justamente le conté Que habíamos viajado A Cajamarca Al festival Al concurso Y lo hemos saltado ¿No? ¿Fuiste con Elisabeth? Sí, subimos Fueron 45 Concursantes Concursantes Del lomo saltado Y Ganó el Lenin Nunca comimos tanto Del lomo saltado ¿Ganaste? No, no, no Eran estudiantes Nosotros fuimos de jurado Ah, de jurado Fuimos de jurado ¿Quién salió? ¿A la muralla? A lo mejor Lo más alto de Lima En la muralla No, no, no Eran gente de Cajamarca Ah, ya por allá Y porque si era que en Lima Era la muralla Vaya donde vaya Aterriza en la muralla Ay, ay, ay Hoy día estamos un poco criollos Bien acriollados Bien acriollados Bien acriollados Porque el alfajor También es un postre Emplemático Tradicional Tradicional Duten Van a inaugurar Es lo que te iba a preguntar ¿Para cuándo? El 25 de este mes ¿A dónde? Va a ser en San Martín de Forres Ahí está nuestro taller de producción Sí ¿25 cae sábado, no? Domingo Claro, eso lo voy a estar enviando Por el Facebook Todavía queda el lunes Próximo lunes Para que Exacto Y también este Para que sigas Y ahí van a tener Todas las variedades Que se dejaron de hacer Al 97, 46, 32, 35, 6 Y también estamos comunicando Siempre con nuestros clientes En el Facebook Duten En Gran Claro Claro Duten Dulce, tentaciones Dulce, tentaciones Duten Por teléfono Más fácil Claro, la edición exacta Y el teléfono exacto Porque todas las personas Tienen acceso a una computadora Y no vas a ir a pagar internet Para buscar Es más fácil Dar tu edición Más fácil un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Y ahí ya da la edición Y es joven, bonita Y todo Y todo Y es modelo Y es modelo además Ay, ay, ay Y es Digno modelo De que las dulces No engordan ¿No? Me dabas tu receta ¿Por qué no engordan los dulces? Claro O sea, todo es cuestión De la alimentación ¿No? Que uno lleve Yo creo que Si sabes combinar Tantos las proteínas Carbohidratos Y verduras O sea, sería Es perfecto La come con bollito Así Como pajarito Ah, de razón No, lo que pasa es que No, lo que pasa es que No, lo que pasa es que Almuerzo en mi casa A ver, cuéntanos ¿Cómo es tu desayuno? No, voy a saludar a Lenny Almuerzo en mi casa Y me dice ¿Sabes qué, Eli? ¿Puedes venir a mi casa? Ah, ya voy a su casa de Lenny Como prepara todo Las comidas criollas Ahí bien rico La sazón de Lenny Pero he almorzado en mi casa O sea Lo que me sirve El segundo plato del día Y en almuerzo O sea, imagínense Ah, ahí Tiene esa idea Claro Claro, yo almorcé en mi casa Bueno, seas mal hablada, Lenny No, 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 no Él también tiene Y tú tienes tu O sea, que yo me dedico A lo que es Keiting y eventos Ya No, o sea, que yo a domicilio Hago para Keiting ¿Qué es eso? O sea, que Buffets Buffets a domicilio A mí la manchó En castellano Ya No, o sea, que yo hago Este, lo que es Buffets criollos Para lo que es Cumpleaños Bautizos Matrimonios Para todo eso me contratan También hago Los juzgados internacionales Que usan para los matrimonios Despedidas de soltera Baby shower Teléfono, mi querida Lenny También tú 980-550-300 980-550-300 Bien, bien, ¿no? 980-550-300 Solo para contratos Y nada de maltratos Nada de maltratos Mi querida Eli Dutein Mi querida Eli Dutein Si nos das Sus números telefónicos Mira Te aviso Y tú Uno Ahí Dos Y Tus números telefónicos Mi querida Elizabeth Dutein Para el público Que nos está escuchando Bueno Este El número telefónico Es el 97-46-32-35-6 Ahora en cámara lenta Para que lo recuerden bien 97-46-32-35-6 6 No son sus medidas, ¿ah? Son sus números telefónicos Para que usted pueda ir Y llamarla Y conseguir esas exquisiteces ¿Dónde está situado Dutein, mi querida amiga? Pues el taller está ubicado En San Martín de Porres En la Manzana Celote 19 Asociación de Vivienda Los Olivos San Martín de Porres Los Olivos Tiene el privilegio De tener a Dutein A Dutein ellos En exclusividad Ahí en San Martín de Porres ¿Alguna seña para que puedan llegar? Sí La referencia es Antunes de Mayolo Con universitaria Ah En el cruce Imperdible, ¿no? Exacto No te pierdes, no te pierdes Estamos ahí Tenemos todas las variedades Tenemos postres personalizados Tortas para matrimonio 15 años Así que Si ustedes tienen una idea Nosotros plasmamos esa idea Y se van a llevar Lo mejor de Dutein O sea, Dutein Hace realidad Tu espíritu artístico De repente no eres muy artista En lo que digamos En la práctica Pero de repente En la creatividad Sí Y Dutein Se encarga De plasmarlos Las ideas Qué interesante ¿Cómo te encontramos en el Facebook? Para los más cibernéticos Como Elizabeth Cueva Velezosa Estamos en el Facebook Elizabeth Cueva Velezosa Velezosa Que no es ociosa Y también en Dutein En Dutein Pastelería Fina Nos cuentan que vas a inaugurar Una pastelería muy pronto Es un taller Es un taller Ah, es un taller Sí, es un taller Todavía no tenemos los locales Pero es el taller Donde nosotros estamos iniciando Tenemos muchas cosas por dar Y es por eso Que estamos empezando Con este taller Es un taller muy Creo que Es un sueño Más que todo Es un sueño Que he tenido Y sí Y que poco a poco Lo vamos a Cada día Vamos este Esforzándonos un poquito más Para tener lo mejor ¿No? De repente al final El taller termina en academia En escuela Poco a poco Paso a paso Sí, nosotros somos Pastelería Fina Pero trabajamos Todo lo que son Postres artesanos Los postres artesanos Que en realidad Son muy buenos Trabajamos con productos De primera Productos envasados Tiene sí Un costo un poco Elevado De acuerdo Por la calidad Por la calidad Que nosotros damos ¿No? Exige Igual también Los alfajores Los trabajamos No de manera industrializada Mi querida Eli Vamos a hacer un brindis Por Dutén Y su próxima inauguración Salud Salud Ahora mi querida Acá también Dale, dale Trae pa' acá El platito ¿El arroz con pato? ¿Qué es que te salga? Igualito ya Igualito a Marley Lenin, dile Igualito a Marley O te vienes pa' acá Marley Vente pa' acá Mejor acá Para que salga más cuadradito ¿Ahí está bien? ¿Dónde grabamos mejor? Acá Hermosa te queda Hermosa, hermosa Conchuga, eh Porque se abre toda Enseña, enseña El obsequio de mi vida Pues Mi amiga me la hizo Especialmente para mí Esta creación es de ella Ella me la hizo Especialmente para mí ¿Para el pisco? Sí ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? Ah, tiene que ser Mida igual ¡Uy Dios mío! ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? El viejo tonel Ya no me quedo comiendo ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? ¿Para el pisco? Ahí está ¿El pisco también pues? ¿Para el pisco? Bueno, para que deje ver Porque se requiere ¿O el que está allá? ¿O el que está allá? El que ya está sueltito Ya Este vamos a arrojar ¿Para el pisco? ¿Qué te llama? Ahí está Ahí está ¿Qué estamos? Un azo Y uno del 3 Listo Y bien amigos, seguimos aquí Y bien amigos, seguimos aquí en Entre Piscos, Canciones y Sabores Estamos con nuestra querida Chef Lenin Lenin, cuéntame, ¿qué nos has traído esta tarde acá en Entre Piscos, Canciones y Sabores? Bueno, he traído un arroz con pato Un arroz con pato que aquí en la cabina te sale barato Exactamente, pero yo le llamo arroz con pato borracho ¿Por qué borracho? Porque lleva pisco, chicha de jora y cerveza negra Ay, 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 un triple Un triple, lleva una triple concentración Exactamente ¿Los ingredientes aparte del pisco, la cerveza y la chicha de jora? Lleva ají especial, culantro, zapallo loche ¿Zapallo loche? ¿Tiene que ser loche? Tiene que ser loche, si no ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el sabor Ay, 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 son secretitos, no digas todo, ¿sabes? No, zanahoria, verjas Pimiento El pimiento, bueno Y su salchita de cebolla ¿En el ocho te lo traen de chiclayo o qué? Sí Claro Que vive el deparretamento Tenemos una amiga que es chef, ¿verdad? Claro Y ahí te trae En el ocho y allá En el ocho y allá Dime, ¿y el pisco que usa, por supuesto, que es Tonel Viejo? Viejo Tonel Viejo Tonel, yo me quedo con él Mi querida Nelly Oye, ya te he dicho, la que tiene plata Habla como quiere Contá que Don Willian te moche, no se me amargue Escúchame Me tomó como tres piscos y no quieres que hablar Ay, ay, ay Mi querida Nelly, ¿dónde te ubicamos? Este, por teléfono al 980-550-300 980-550-300 No sé por qué me lo he aprendido tan rápido Será por... Qué fácil 980-550-300 Como para que lo marque 300 ¿Y en el Face? Como la sazón de Lenin La sazón de Lenin Ese plato también me está intrigando ¿Son los platos con los que tú trabajas? Sí, es plato para presentación Es hecho por un amigo Me parece o es de... Uy, sí, es de granito Sí Hermoso diseño Por un amigo también que es chef, Manny Choc Ya, Manny Choc Tenemos que tener acá porque estamos choqueadas con este plato Por el contenido y por la presentación Mira, y además te sirve también después de... Sí Como adorno para la mesa Como adorno, como centro de mesa Cuéntanos un poquito de este plato ¿Lo usas usualmente...? Para presentaciones, sí Para mostrar este plato Ay, ay, ay Pero no... Y si no quieren pagar en un restaurante Le tiran un platazo, Dios mío Dios mío Lo mandan al cielo, ¿no, mi querida Eli? No, es muy caro el plato Muy caro para romperlo Muy caro para romperlo Muy caro para romperlo Dime, ¿y tiene consistencia si se cayera? No, no creo que se rompa Se parte Se parte más rápido El baño de la altura Se parte Se parte Lenin, aparte de que también realizas potajes brasileros Bueno, yo he estado en Brasil ¿Cuáles son? Estaba contando O sea, a mí me encanta hacer la fechada brasilera Que es a base de diversas carnes En sí, base de carne de chancho, ¿no? Lo hacen con las patitas de chancho Con panceta Chorizo Allá es la lingüiza Pero acá no hay ¿Lingüiza? Lingüiza, sí Es muy parecido al chorizo Pero en la regla Es algo largo Como la salchicha Pero su consistencia es durita Invita a la gente para el evento que tienes de comida brasileira Amigos, ya nos vamos Este fue un programa más de Entre Piscos, Canciones y Sabores Ay, ay, ay El Pisco es Perú, señores Un derroche de calidad Procesado y destilado Con amor peruano Sí El Pisco es Perú, señores Y no admitimos errores Es pura uva peruana Desde Pisco